Y de esta forma tan sencilla tendrás todo aquí y vas a ahorrar un montón de tiempo en tus dibujos. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo trabajar súper rápido utilizando las paletas de herramientas. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Hoy te voy a enseñar súper rápido cómo funcionan las paletas de herramientas y para qué sirven. Para empezar, las paletas de herramientas las encontramos aquí en Vistas, Paletas de Herramientas. Pero si no quieres buscarlo, puedes activarlas dándole a Control más 3 o tecleando TP y aceptando. Se te van a abrir todas las paletas de herramientas aquí y si no sabes qué son o no las has visto nunca, ahora te explico rápidamente cómo funcionan. Por defecto, AutoCAD nos trae un montón de paletas de herramientas que si no te aparecen todas, puedes darle aquí abajo y te va a aparecer una lista de todas las que hay. Y de aquí ya puedes ir moviendo más fácil porque aquí no se leen muy bien de tantas que hay. Y podemos ir yendo a unas o a otras. Por ejemplo, si yo me voy a pies y pulgadas 2, que es esta que tengo aquí abierta, puedo ver que tengo ejemplos en sistema imperial y ejemplos en sistema métrico. ¿Qué significa esto? Que aquí voy a tener una serie de bloques, estos que aparecen con el rayo son bloques dinámicos, que ya trae AutoCAD por defecto. Por ejemplo, voy a poner esta ventana de aluminio en elevación y la voy a poner por aquí. Me voy a acercar con doble clic de la rueda del ratón y ya tengo esta ventana que trae, que es bastante simple, pero la podemos utilizar para hacerla más grande, tanto en anchura como en altura. Tienes esta ventana y tienes muchos otros bloques que te recomiendo que vengas y los mires y vayas trasteando a ver cuáles hay. También tienes pestaña de mecánica, tienes pestaña de electricidad, tienes pestaña civil, tienes otras pestañas como de estructuras, tienes una de sombreados para ponerlo más rápido sin tener que ir directamente arriba. Es decir, yo le puedo dar aquí a sombreados de ladrillos, lo pongo aquí y automáticamente me aparece este sombreado, sin necesidad de teclear sombrear y después venir. Pasa tanto con sombreados como con otras herramientas, como pueden ser las herramientas de dibujo, que si nos vamos a la pestaña de dibujar, las tenemos aquí. No tiene mucho sentido utilizarlas desde aquí si las vamos a utilizar desde aquí arriba. Pero aquí las tenemos ordenadas por dibujar, por modificar y después tienes otras paletas que te recomiendo que vayas y mires lo que hay. Ya que me interesan dos cosas con la paleta de herramientas. La primera es que si tú le das con el botón derecho aquí arriba, puedes personalizar paletas. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos va a abrir esta paleta de personalización y desde este lado vamos a poder elegir si está más arriba o menos arriba. Por ejemplo, si yo utilizo mucho la paleta de dibujar, puedo seleccionar, mantener pulsado y moverla hacia arriba. Y de esta forma me va a aparecer la primera. Y desde la parte de la derecha vamos a poder ponerlas por grupos. ¿Y para qué sirve ponerlas por grupos si aquí ya tenemos todas las paletas de herramientas abiertas? Muy bien, yo voy a cerrar y ahora vamos a ver cómo poder utilizar los grupos. Me vengo aquí arriba donde pone paletas de herramientas todas las paletas, le doy con el botón derecho del ratón y aquí te aparecen todos los grupos. Si yo por ejemplo quisiera que aparecieran solo las paletas que están metidas en el grupo de arquitectura, le doy aquí y automáticamente me salen solo las de arquitectura. Si yo quisiera otra paleta de otro grupo, podría darle a otro y ya está. Y de esta forma no me aparecerían todas las paletas y sería mucho más fácil encontrar la que yo quiero. Ahora vamos a ver dos formas de utilizar bien las paletas de herramientas para que dibujes súper rápido. La primera es cómo crear una paleta de herramientas normal y corriente y añadir los comandos que más utilices. Primero le vamos a dar con el botón derecho aquí y le vamos a dar a nueva paleta. Se nos va a crear la nueva paleta, por ejemplo voy a poner usuario para saber que es la mía. Y aquí en esta parte que ahora sale vacía le doy con el botón derecho personalizar comandos y aquí ya puedo buscar los comandos que yo quiera y simplemente lo arrastro, hago clic, arrastro y suelto. Aquí arriba podría buscar los comandos, por ejemplo si yo hago muchos textos y quiero tener todo junto en una paleta, voy a poner texto y simplemente selecciono todas las opciones que haya y las arrastro. Y ya automáticamente se me ponen aquí. Esto lo puedes hacer con todos los comandos que quieras y puedes poner tantas paletas como quieras. Pero como te digo, esto te sirve si no te sabes muy bien los atajos de teclado. Y además no tiene mucho sentido tenerlo aquí si lo tienes aquí arriba. Te serviría muy bien si trabajaras con la pantalla limpia, así con control 0 y ahora lo abres con control 3 y se te abrirían las paletas de herramientas aquí y tendrías más espacio para trabajar de este lado. Incluso podrías hacerlo más pequeño para que te molestara menos todavía y tener más espacio y aprovechar más el espacio en blanco. Le voy a volver a dar a control 0 para que se me ponga como antes. Voy a quitar la parte esta de bloques. Y ahora sí, de verdad, vamos con la parte que vas a flipar. Vamos a hacer que aquí te salgan un montón de bloques que tengas en otro archivo sin necesidad de tener que abrirlo y tener que ir moviéndolo de uno a otro. Para eso vamos a utilizar dos cosas. Una es la paleta de herramienta y otra es el Add Center. Para eso escribimos ADC o le damos a control 2. Una vez hacemos esto se nos va a abrir esta ventana. En esta ventana lo que tienes que hacer es buscar tu archivo con tus bloques. En este caso yo tengo este archivo de bloques dinámicos, es el archivo que regalo en el vídeo que te dejo por aquí arriba, que te recomiendo que lo vayas a ver después de este vídeo. Y lo que quiero es poner todos estos bloques directamente en una paleta de herramientas para no tener la necesidad de abrir este archivo y buscar los bloques cada vez que quiera uno. Para eso simplemente abro este desplegable, tienes que tener en cuenta que estés en la pestaña de carpetas y no en la de dibujos abiertos porque si no no te va a aparecer. Vete a carpetas, busca tu archivo, lo abres, le das aquí donde pone bloques, botón derecho y le das a crear paleta de herramientas. Va a pensar un poco y te va a crear una nueva paleta de herramientas. Te recomiendo que si tienes muchos bloques lo hagas por archivos separados. Uno que sea un archivo de personas, otro que sea un archivo de vegetación, otro de símbolos, etc. Así lo tienes todo mejor ordenado y además después puedes crear un grupo nuevo que tenga todos estos bloques y desde aquí arriba podrás darle y buscar tu grupo y que te salgan solo esas paletas. Voy a cerrar esta parte de aquí, voy a borrar todo esto y ya tengo los bloques puestos. Y de esta forma no tengo necesidad de abrirlos ni tenerlos cargados en este archivo. Por ejemplo que quiero un armario, le doy aquí, hago un clic y ya puedo poner mi armario. Este armario se puede hacer más grande, más pequeño, le puedo poner perchas, le puedo quitar las perchas, lo puedo poner más ancho, menos ancho. Con las puertas pasa lo mismo, estas son las puertas que hicimos. No solo se puede hacer más grande en altura y en anchura, también se puede poner simétricas. Las ventanas, más de lo mismo, podemos hacerla más grande y más pequeña. También tenemos los sofás, este sillón que hicimos que también se puede poner que sea un sofá en L, una plaza, dos plazas. En este archivo también encontramos grupos de personas, por ejemplo vamos a poner personas de pie, las podemos poner aquí. Y desde aquí puedes elegir diferentes tipos de personas que son las que hicimos en ese vídeo. De esta forma vas a tener esta paleta aquí arriba y no la vas a perder. Si yo abro un dibujo nuevo, voy a abrirlo con esta plantilla, la paleta de herramientas se queda igual porque no va con el archivo sino que va con AutoCAD. Por lo tanto por más que cierra AutoCAD y lo vuelva a abrir, esta paleta siempre va a estar aquí y voy a poner todo lo que yo quiera sin necesidad de buscarlo en el otro archivo y pegarlo. Coméntame si sabías esto, por supuesto suscríbete si no lo estás, por aquí lo puedes hacer fácilmente y te dejo un vídeo por aquí en el que vas a aprender un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!